¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Con ánimos? ¡Sí! ¿De ir adónde? ¡A bañarnos! ¡Sí! ¡A bañarnos! ¡A pasar un día bonito! ¡Sí! ¡Qué barbaridad esa gente que no cuenta nada! ¡Solo son secretos! ¡Qué barbaritú! ¡No me he dicho Franky no me había contado! ¿Por qué no cuenta, don Franky? ¡Ni yo no sabía! ¡En serio! ¡No sabía! ¡Miren! ¡No lo iban contado! ¡Pero nosotros no lo vimos! ¡Qué barbaridad! ¿Por eso no llevan ropa para bañarse? ¡Qué lleva, don Diego! ¡Qué lleva, don Diego! ¡Ajá! ¡Por eso llevan ropa para bañarse! ¡Porque no sabía nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se delató él solo! ¿Qué va a ver? ¿Qué pasó, ni a Rosy? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba diciendo? ¡Llevamos una pelota también! ¿Y usted también va a decir que no sabía, ni a Rosy? ¡Vale! ¿Dónde está la pelota? ¡Ensáñalo! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Lleva la pelota! ¡Vale! Aquí están los niños honestos que van a decir que sí sabíamos, ¿verdad que sí? ¡Ahí sabe! ¡Lleva la pelota para jugar! ¡Ajá! Pero sí hay ahí un campito que está en el agua En el agua, en el agua Allá nosotros como un compañero de nosotros Dicen, tú y yo jugamos a ver quién es el chacol dentro del agua ¡Ajá! ¡Está bien! Hacemos un movimiento de piedra ¡Buenale! ¡Ah, pues ya sabe cómo! ¡Ahí nos va a enseñar cómo! ¡Ahí nos va a enseñar cómo! ¡Ahí nos va a enseñar! ¡Ahí nos va a enseñar! ¡Pasa de la vida! Bueno, aquí estamos, estamos a punto de salir a un convivio con El Salvador, mi gente! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Ahí está grabando el camarógrafo ya! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! ¡Muy bien! ¡Aquí con todos! ¿Dispuesto a pasarla bien este día? ¡Ahí vamos a pasarla bien con El Salvador de Parco! Bueno, está bien Aquí están todos los chicos de El Salvador, mi gente ¡Sí! Y aquí vienen las chicas de El Salvador, estar bienvenidas, chicas ¡Gracias! Yo creo que no nos vamos a dividir porque ya van varios Ya no sé si se van aquí o se van allá Bueno, vamos a ver dónde cabemos Allá, vaya pues Yo creo que todavía caben, no somos muchos, la verdad ¿Falta alguien todavía? No, ya no Falta la comida Ah, falta la comida, es cierto No voy a apuestar que caben aquí la comida, ¿no? Que se vaya la mayoría acá y que regamos aquí la comida, es cierto Son pocos, ¿verdad? Ah, pues sí, yo creo que cabe la comida por acá Vamos a ir a ver Cómo están las chicas con la comida Ya encaminaditas Hola, hola Hola, hola ¿Qué tal? La estamos comiendo, la mía Natalia Sí, vamos ¿Qué tal, niña Cristi? Bien Bueno, y aquí están alistando ¿Para llevar el hielo es eso, verdad? Sí, está bien Ah, vaya, está bien Solo queramos alistar Bueno ¿Qué tal, niña Alita? ¿También estaba comiendo? No Ah, no Ah, no Ah, vaya Al ajo, ¿eh? Ah, bueno Sí Ah, vaya Sí ¿Qué pasó, niña Margarita? ¿Qué no decía del pollo, Anneli? Aquí está el pollo Ya está listo Ya está marinado Aquí está la verdura El fresco de piña medio hecho Y la salsa de tomate para echarle al pollito Ya he hecho Aquí está Hola Ah, le falta el azúcar Ah, vaya Por eso digo medio listo, nada más Sí Yo creo que en el pick-up detrás, donde va El Salvador, mi gente, vamos a llevar la comida Bueno, aquí vienen los chicos de El Salvador, mi gente, dispuestos a ayudarnos a cargar las cosas Pasen adelante, por aquí los esperamos Bueno Llegó el pollo, llegó el pollo, ya lo mataron, niños Ya Vaya Bueno, me llega La verdura La verdura Vaya Llevan el pollo y la verdura Ah, ya va a ver qué es La verdura Es la salsa de tomate para el pollo La salsita rica Qué rico, ¿eh? ¿Qué pasó, niña? Está rico Está rico No hay nada Vamos a ver qué hay Vayan a ver qué hay más, pues Sí Vámonos Vámonos Solo eso le dejaron Son buenos estos chicos para cargar Sí, son buenos Sí, aquí todo Vaya, le vamos a llevar las verduras ahí, que no se vaya a caer Sí, aquí vamos a llevar la salsa con cuidado Ah, con cuidado, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo es su nombre? Bueno, yo me llamo Johanna Yasmín, pero todos me conocen como Yasmín ¿Cómo Yasmín? ¿Y la otra señorita, cómo es su nombre? Pues María Elena y me dicen María María, nada más Vaya, está bien ¿Y el joven por acá? No, pues José Leónel Larín Don José, ah, ¿usted es Larín? Sí ¿El de los famosos, Larín de acá? Sí, así es Ah, qué bueno Y su pequeñita, ¿no te sigue, verdad? Me llamo Leonel Abrilito Ajá, Leonel, ahí está ¿Y nosotros estamos listos para irnos? Sí Sí, ya no falta nada, ¿verdad? Ya nos podemos ir Bueno, faltan unas chicas todavía Vamos a ir a encontrarlas Con permiso Ah, y los chicos también Y los chicos también faltaban Es que dije yo que nos faltan unas chicas Pero El Salvador sabe, a eso me refería Ah, y los chicos también faltaban Pero eso dije, los chicos también faltaban Ah, y los chicos también faltaban Ah, y los chicas en el pelo Ah, ¿faltaba usted? Sí Ah, y nosotros ya lo íbamos ya Ah, y nosotros ya lo íbamos ya Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Igual sabe las chicas de El Salvador? ¿Qué pasa allí? Qué bromita Qué bromita, qué bromita Qué bromita la que es Las chicas de El Salvador Las chicas de El Salvador Están y los chicos de El Salvador Vamos a pasar trayendo las tortillas donde Wendy De ahí las encargamos Ah, bueno Ya están canceladas y creo que ahora tienen listas Así es que Vamos a hacer una pequeña estación al llegar ahí Oh, el lecho ¿Lista señorita Rosillo? Sí Vaya pues ¿Quiénes faltan? Las demás, ¿verdad? Faltan algunas cosas Ya no No, ya no Vaya, sabe que vengan ahí Que aparezca Aquí va Don Franklin Vaya Don Franklin Yo ni a Rosy Adiós, cuídense Pórtese bien Ni a Rosy Allá va para las otras Vamos a ir a ver cómo están allá Con permiso Ajá chicos, vamos 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 bien aquí, ¿verdad? Sí Vale Un provecho Ajá, ni a Rosy Cállate, se lo cava, a ver Está rico Así se ve Choco rico Choco rico Chocadito, dale Choco rico Choco rico Bueno, aquí vienen los que faltaban Aquí vienen por quienes llorábamos Aparecieron Cansado de trabajar Don Chocy Ni a Madeline, también ya se me cansó No Puse si va ni a él Un poco Sí Ah, o sea que faltaba el arroz, ¿verdad? Que el arroz es lo que faltaba Yo eso decía, que algo faltaba Ya no falta nada, decía yo No, nada Hola niña Eli Ay, sí es verdad Tienes razón Ya estamos con el tío Poncho Quiero traerle Sí, sí es cierto Muy cierto Aquí estamos a punto de iniciar esta nueva aventura En compañía del Salvador Mi gente Esperamos pasarla bien Pasarla bonito Es la segunda vez, ¿verdad? Que estamos con ustedes Sí, este fue el de cuando llegó a Luis Cerno, ¿no? Sí Sí, llegaron algunas personas Sí, segunda vez Sí, sí Con video más oficial Con mucho más tiempo para compartir Sí, después ya de todo el día Sí, esperamos Jejeje Por si anda frío, dice Por si anda frío Bueno, creo que llegó la hora de este video Y creo que es momento de emprender la marcha Bueno, nos vemos Hasta pronto Bendiciones Bye ¡Suscríbete!